Es la salida de la prisión Puerto 1 de Cádiz del marroquí Rafa Zouyer, condenado a 10 años de cárcel por suministrar los explosivos de los atentados del 11M. El exconfidente de la Guardia Civil ha sido expulsado de España esta madrugada, inmediatamente después de salir de prisión, tras cumplir la pena. El ministro del Interior, Jorge Fernández, ya había señalado que esta era la voluntad del gobierno, a pesar de que Zouyer había contraído matrimonio recientemente en la cárcel con una mujer española. El 31 de octubre de 2007, la Audiencia Nacional condenó a Zouyer a 10 años de cárcel por un delito de colaboración con la célula islamista que perpetró los atentados del 11M, una masacre que causó 191 muertos y cerca de 2.000 heridos. La sentencia consideró que Zouyer actuó como intermediario entre el ex minero español José Emilio Suárez Trasorras, que suministró los explosivos, y Jamal Amidán, líder de la célula que perpetró los atentados.